¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los historiadores del mundo. Señores, hoy vamos... Primeramente, saludo a todo mi público, a... A los seguidores y gracias, siempre dándole la gracia a ustedes, porque sin ustedes hoy no sería Giovanni Vito. Vamos rumbo aquí al sector de Villahermosa, donde estaremos entrevistando a un ícono de nuestra religión. Ustedes saben, señores, que... Últimamente, estamos en un proyecto, no solamente entrevistando a los honganes en sí. Estamos entrevistando a personas que son pertenecientes de la cultura, que están siendo abandonados, que nadie los reconoce, nadie se acuerda de ellos. Y nosotros le estamos llevando esas historias, como... Como la de Zacarías, Sedeño, que han sido un éxito total. Y ustedes siguen diciéndome a quién yo tengo que entrevistar. Hoy tengo que entrevistar a Papi Nin, un hombre que viene con una trayectoria amplia, que ha pasado por mil gagan, señores. Tiene una y mil historias. Ya sabes, estamos en el sector de Villahermosa. Aún no tengo la confirmación exacta si él es un gagan. Pero sí le puedo confirmar desde ahora que el hombre ha tenido una trayectoria inmensa. En diferentes gaganas ha formado un rol muy importante. Miren aquí, señores, esto no es Haití, ¿no? Esto es Villahermosa. Esto es lo mulo, pica piedra, lo mulo, piedra linda. El barrio de los maestros. El barrio de los maestros, señores. Todavía, miren aquí. No crean que soy Haití. Soy aquí en República Dominicana, La Romana. Este del país. Señores, miren aquí. Llegamos a la residencia de Papi Nin. Miren aquí, en esa residencia, aquí en ese humilde morada, vive él. Donde vamos a conocer un poquito su historia. Vamos a saber un poquito de él. Para que él nos cuente sus vivencias. Todo lo que él ha vivido. ¡Ay! Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, eh... Tuvimos la oportunidad de llegar a la morada, a la humilde morada de Papi Nin. Nos encontramos en el barrio Fermín. Donde vamos a conocer un poco de la historia de este servidor espiritual que lleva años, lleva años sirviendo nuestra espiritualidad. Y pocas personas conocen su historia. Miren aquí. Esto no es... ¿Cómo le decimos? ¿Qué es lo que? Esto no es Haití, señores. Esto es en el barrio Fermín, Villahermosa, La Romana. Ya ustedes saben, nosotros vamos allá. Miren ahí. Nosotros vamos a conocer un poco la historia de él. Para que él pueda contarnos, señores. Estoy un poco turbado, pero... Nada. Miren aquí. Aquí hay muchas... Él cree mucho en las hojas naturales. Todo eso son hojas de té. Que él tiene ahí. ¡Saludos, Papi Nin! Saludos. Miren aquí, señores. Aquí es que vive Papi Nin. Él nos dio el permiso para nosotros poder grabar su humilde morada. Y nada, vamos a conocer un poquito la historia de él. Vamos allá. Hermano, ¿cómo te sientes? Dime, ¿cómo estás? Yo me siento bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Papi Nin, vamos a entrar de una vez. ¿Dónde tú naces, hermano? Yo... Nacía en Portoplata. ¿Tú eres portoplataño? Sí. Ok. Yo soy de... Un municipio que le dicen Bajabonico. Arriba. ¿Bajabonico? Sí, pegaba a Portoplata. Ok. Ok, Bajabonico. ¿Y a qué tú te dedicabas? ¿Fuiste a la escuela, Papi Nin? Bueno... Yo te voy a decir claro. Yo hice... Porque el que no tiene familia... La cosa más grande es la vida. Gracias. Yo aquí en... Central Romana... Los primeros batallos que yo viví aquí... Fue en 22 de 22... Palaceja. No, no, pero allá en Puerto Plata... ¿Qué tú hacías allí en Puerto Plata? No, 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 no. Yo vine chiquito aquí. ¿En qué va? Yo vine como de la edad de tres años aquí. ¿Tres años? Sí. O sea que tú no tuviste una vida en Puerto Plata. No, no, no. Simplemente naciste por allá. Sí, nací por allá. Ok. Entonces vamos a introducir de una vez al este. Cuando tú llegas a... A la parte este del país... Ya diciendo la Romana... Sí. Y sus batallas aledaños... Sí. ¿A dónde tú llegas primero? Yo llegué primero en 22. ¿En el bate 22? Sí, atrás de Guaymate. ¿Por Guaymate? Sí. ¿Hasta qué edad duraste ahí? Bueno, ahí duramos... Dos años. Pero, pero, escúzame, dos años. Sí, ahí inventé yo. ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué ustedes deciden salir de Puerto Plata y venir aquí a la edad romana? Bueno, tú sabes que las mujeres son una cosa grande. Sí. Mi mamá se enamoró de un señor ahí y se mudó para acá. ¿Enamorada? Oh, pero claro. Digo enamorada. Pero con tres años, espérate, con tres años de edad... ¿Y tu papá no vivía con tu papá? No, mi papá se dejaron. Ok. Sí. Mi papá vivía en Batey Verde, de Sabana Grande, de Boya. Ok. Sí. Ahí, él cada rato iba a verme, pero tuvo un tiempo que se anuló. Se desapareció. Ya no le interesaba la mujer. No. La mujer no estaba en él. No estaba en él. Y él buscó su rumbo. Buscó su rumbo. Eso es así. Entonces tu mamá viene aquí a Batey 22, directamente. Sí, directamente a Batey 22. ¿Con un nacional haitiano fue? Sí, con un nacional haitiano. Que quede aclarado, tu mamá era nacionalidad dominicana. No, mi mamá era dominicana. Dominicana. Sí. O sea que tú eres hijo de padre y madre dominicano. Mi papá era rayano. Tu papá era rayano. Bueno, si era rayano se puede decir entonces que tú eres dominicano. Claro. Porque naciste, tu papá es rayano, tu mamá es dominicana. Sí. ¿Qué apellido ustedes son? Yo soy de los Caraballo. Caraballo, oye eso. Ah, no, 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 no. No hay forma ahí. Ahí no dije que qué, porque yo, muy difícil que un haitiano se robe ese apellido. No, yo soy Caraballo. No, no. Entonces, ok. Tu mamá se enamora del nacional haitiano. Sí. Y decide venir aquí al 22. Al 22, sí. Ok. Entonces, ¿dónde llegaste a estudiar? ¿Dónde estudiaste? Bueno, donde yo estudié más fue en La Ceja. En La Ceja. ¿Del 22 ustedes se mudaban a La Ceja? No, del 22 no mudamos para El Salao. Más lejos todavía. Más lejos. ¿Y a qué venía eso? Que en tiempo atrás la gente como hoy tú lo veis aquí y seis meses después se fueron a otro sitio. La razón era que, por ejemplo, mi padre trabajaba con Felipe El Pinto. El picador de caña de Felipe El Pinto. ¿Quién era Felipe El Pinto? ¿Tú no llegaste a conocer a este señor? No, no. ¿Tú estabas hablando de qué año? ¡Uh! Yo te estaba hablando de los 50 para acá. Dios mío. Yo no estaba nacido. Mi mamá no había nacido. Felipe El Pinto. Felipe El Pinto tenía un barrio ahí. Eso ahí donde Lidia. Caravallo. No, no, no. Caravallo. Ese Caravallo ahí. Ese Caravallo ahí. Ese era de Felipe El Pinto. Para acá. ¿Lidia Caravallo era familia de Caravallo de aquí de La Romana? Sí. ¿O le pusieron Lidia Caravallo? Le pusieron Lidia Caravallo. Porque él tenía la cosita delante de ella. Sí. Ahí al frente. Eso era como referencia. Referencia. Eso no es... Ok. No llegué a conocer a Felipe El Pinto. Ok. Entonces, ¿qué pasó con tu padrato? Entonces, de ahí, si vivían en un batey, la compañía iba a traer para dar el tiro de caña. ¿Lo entiendes? Y usted se quería ir con él. Usted se iba con él. Oh. ¿Lo entiendes? Entonces, el padrato mío se mudó. Felipe El Pinto estaba en 22. De 22, lo llevaron para el salado. A rematar una zafra. Y de ahí, lo mandaron para la ceja. Ok. Entonces, que él era fiel, vamos a suponer a su jefe. A su jefe. Si su jefe se iba a pasar en el grande bollar, le caía atrás. Le caía atrás. Le caía atrás. Y era así. Era así. Entonces, de ahí, bueno, él se apartó, se fue, yo no sé para dónde se fue él, y mamá y yo nos quedamos ahí en la ceja. ¿Tu mamá deja tu padrato? Sí. No, él se fue. ¿La dejó a ella? Sí, la dejó. ¿Y cuánto eran ustedes? No, mi mamá tuvo un solo hijo. ¿Tú nada más? Sí. Wow. Ella tuvo cinco, pero se murieron los otros. ¿Y quedaste tú? Sí. Ok, ok, ok. Entonces, ¿tu padrato lo deja a ustedes en la ceja? En la ceja. Y a partir de ahí, tú comienzas a hacer vida en la ceja. Hacer vida. ¿Qué edad tú tienes cuando tú llegas a la ceja? Cuando yo llegué a la ceja tenía cinco años. Cinco años de edad. Sí. O sea que tú desde los tres años vienes mudándote en casa, en casa, en casa, pueblo, en pueblo y así. Batello en batello. Sí, ok. Bueno, ahí, en la ceja tuve ahí, 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 no tenía, ¿cómo te digo? No tenía fuerza, no tenía paz, no tenía nada, nada más mi mamá. ¿A los cuantos años empezaste a picar? ¿A picar caña? Sí. Cuando yo tenía ocho años. Ya, qué abuso. ¿Tú no llegaste a tu día entonces? Óyeme bien. A primero. Wow. De ahí, la fuerza mía fue poca, no tenía... ¿Ocho años de edad? Sí. Ahí me comencé a picar mi cañita, yo ahí. Escúzame, escúzame, espérate. Porque esto es chinda, hágalo bien. Sí. ¿Cómo, cómo un niño de ocho años, cómo tú le convences? ¿Qué, qué, 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 qué te dijeron cuando te van a entregar tu machete y una lima para tu picar caña con ocho años? Bueno, dame decirte, el ajotero no me daba mocha a mí. Porque sabía que tú te podías cortar. Sí. Yo, por ejemplo, este muchacho tenía alguna mochita vieja, de esas viejas, ¿no entiendes? chiquitas. Bueno, él me la regalaba y yo con eso la amolaba. Me daba, sí, lima, sí. Amolaba mi mochita, yo ahí, bueno. Y me iba a picar caña. Yo lo que picaba era un viaje de caña, toda la semana. ¿Con ocho años? Sí. Un viaje de caña era el que yo picaba, toda la semana. Ya eso era para sustentar a tu mamá, porque tu mamá no trabajaba. Pero claro, no. Ay Dios, ningún batey, señores, eso es terrible. Bueno, de ahí, fíjate bien, de ahí, estuve ahí, 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 ahí en la ceja, de ahí volvimos para Capa Romana, nos mudamos para Capa Romana. Sí. ¿Para la ciudad su día? Sí, para Capa Romana. Nosotros vivíamos ahí en la, coño, ¿cómo se llama? Esa calle ahí, oh, oh. En la Eugenio Miranda. En la Eugenio Miranda. ¿En el callejón de Andrés? No, no. Ok. ¿En el callejón de Guaymate? No, no, no. Eh, donde una señora llamada Carmela, que ya se murió, tenía muchos ranchitos ahí, baratos. Ahí se mudó mi mamá. Bueno, de ahí. Ah, verdad, que tu mamá era dominicana, tenía otra mentalidad. Sí. Ok, ok. Bueno, de ahí, eh, tuve ahí con mi mamá, ahí, 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 hasta que cumplís. Préstame ese pañuelo que está ahí atrás, míralo ahí. ¿Ese? Ese mismo, préstame. Ok. De ahí, me quedé ahí con mi mamá, ahí, ahí, yo, eh, había un señor llamado Stalin, que era inglés, que trabajaba en el central. Y Stalin me dio, me alquiló, me alquiló. Yo estaba alquilado. Yo lo que vendía era helado. Ahí en el central, porque en el central se andaba por donde quiera en esa época. Sí. Yo vendía helado. Bueno, de ahí, 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 tuve con Stalin, ahí, 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 ahí. Cuando yo cumplí diez años, oye bien, eh. Ay, mi mamá. Cuando yo cumplí diez años, mi mamá un día me encontró jugando con unos muchachos. Estoy haciendo una historia, es legal. Me dio una pela. Cuando me dio la pela, pero una pela, vale, con un fuerte tamarindo. Y dije, no aguanto esto, me voy. Yo me fui de la edad, desde la edad de diez años me fui de la mano de mi mamá. ¿Para dónde te fuiste? Para Toscone, Maraguá. ¿Para un bate? Sí. ¿A qué te fuiste para allá? Pues a sembrar caña. Ay, mi madre. A sembrar caña. Ay, mi madre. Eh, a los doce años, cuando yo cumplí los doce años, me quedé ahí. ¿Picando caña? No. Cogí una carreta de bueyes. ¿Con doce años de edad? Con doce años de edad. Usted lo puede creer, a usted le puede hablar mentira, pero a Dios no. ¿Qué nombre le pusiste a tu primer buey? ¿Qué nombre le pusiste a tu primer buey antes? ¿Qué nombre le pusiste? Yo tenía un buey de la vira, se llamaba Nicolá, y el otro se llamaba Consuelo. ¿Consuelo? Eh, eh, Papilín, ¿a qué viene que anteriormente la persona le ponían nombre de mujeres a los bueyes? Ah, porque son mujeres que yo... Sí. Y ellos, ni que para recordarse... ¿Cómo, cómo tú le decías a tu buey? ¿Cómo, cómo, a Nicolá, a Nicolá? Yo estaba... ¿Porque ustedes hablaban con los animales? Pero claro, el buey, el buey lo que no habla, el buey lo que no habla, pero tiene entendimiento. ¿Cómo, cómo tú le decías al tuyo? ¿Cómo tú le decías al tuyo? ¡Ven, Nicolá! ¡Ven, Nicolá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Ahí... Me puse a carretear. Ahí, 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 ahí... Remate la zafra que fue con Ernesto Julián, uno de... del buey. Tú estás lúcido. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 74. Ah, claro, claro, claro. Tú estás más claro que claro. Bueno. ¿Estás claro? Cuando... ¡Van! Se acabó la zafra. Cogí para acá, donde mi mamá... ¿Con cuartos? Con cuartos. ¿Eso es lo bono? No, no daban bono en esa época. Ok. ¿Con cuánto cerraste la zafra? Cuando cerré la zafra yo... 50 pesos. Ese era mucho, ese era un poquete. Cuartos... ¿Qué tú estás hablando ahí? ¿Con cuánto? Cuando un carretero, oye bien... Cuando un carretero tiraba 19 toneladas de caña... ¿Era un barraco? Era un barraco. Se lo digo yo. Era un barraco. A ver. Ok. Bueno... Mamilín, ya hablando sobre el tema de los carreteros y no vamos a ir por esa línea. Sí. ¿Es verdad lo que se dice? Que muchos haitianos, muchos paisanos de nosotros, los haitianos, usaban vainas malas para trabajar? ¿Es verdad eso? Eso es mío. Eh... Espérate. No era haitiano nada, hermano. Un caso que tú recuerdes tú. Espérate. Si yo me recuerdo, no, yo te voy a decir. Sí. Sí. Porque después de hombre yo usé eso también. ¿Cómo? Sí, después de hombre yo lo usé. Ah, pues eso no es mito entonces. No, no. El azogue y el agua ligera. Eso se vende en las farmacias. El azogue y el agua ligera. ¿Para qué sirve eso, papelín? Para usted picar caña rápido. ¿En serio? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Claro, te lo estoy hablando. Claro. Cuéntanos, cuéntanos un poco más profundidad como, 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 como funcionaba eso. ¿Por qué? Yo ya dije que la gente dije que se levantaban, dije que tenían un diablo para trabajar. Yo pensé que eso era una mentira. No, ahí había gente que tenía diablos. Pero eso venían con ellos de Haití. Para picar caña. Para picar caña. Para picar caña. Tú puedes contagiar que, esos que tenían los diablos, era de Haití que lo traían. Aquí no había eso. Era de Haití que lo traían. ¿Y cómo, cómo tú hiciste el puente tuyo, el punto tuyo? ¿Cómo tú? ¿Ese puente que yo tengo? No, 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 de picar caña. Ah, no, no, no. Yo el agua ligera, yo lo que usaba era el agua ligera, me lo untaba en los brazos. En la cintura, para que no me diera mucho la cintura. Entonces, en los brazos. Y, si quería que permaneciera diario, yo me lo bebía. ¿Y trabajaba diario? No, yo no tenía tranquilidad. Una pregunta que te hago. En días normales, que si tú usas el azogue, ni el agua ligera, ¿cuántos días tú, qué tipo de producción tú hacías en la caña? Bueno, cuando yo picaba caña. Ah, normal. Normal, normal. Normal, normal. Sí. Porque después de eso, yo dejé eso. Y piqué caña, te voy a decir en qué fecha. En el 70, yo piqué caña. Y a mí me sacaron de la brigada. A mí me sacaron de la brigada. Ok. Porque ellos se hallaban que yo picaba demasiado caña. ¿Demasiado caña picaba? Sí, sin azogue. Hablándote claro. Sin azogue. ¿Tú picabas? ¿Tú era duro? Sí, no. Yo era duro con mi mocha. ¿Cómo? Sí, yo era duro con mi mocha. De ahí, carretea duro todo el tiempo. Ay, mi madre. Todo el tiempo. Ok. En una producción normal, papilín sin nada de truco. Sí. ¿Cuánto era tu producción? Bueno, yo tenía quincenas. Quincenas. De picar 51, 40, 30, oye, 30, 25 cuando estaba la caña muy mal y así. Ok. Entonces, ¿con el azogue? No, el azogue era algo serio. ¿Cuánto? Como que con el azogue, esa era cosa semanal en esa época que yo usaba, semanal, 14, 10. O sea, ¿cómo es? ¿Va en alta o en más baja? Sí, no, porque fíjate bien. En esa época, te voy a decir por qué bajaba. Porque en esa época había mucha caña mala. Ok. ¿Entiendes? Había cortes que tú nada más le sacabas un viaje de caña. ¿En serio? ¿De lo malo que era? Sí, de lo malo. Ok. Papilín, ya conocimos un poquito de tu historia. Llevamos 20 minutos hablando ya de ti. Sí. ¿Y en qué momento tú decides acudir a la espiritualidad? ¿Cómo tú llegas a lo que nosotros le llamamos la brujería? Bueno, déjame explicarte algo. Ajá. Yo he venido a esa cualidad del 73 para acá. Yo tengo un compadre que ahora mismo él está enfermo. Ya no... Él es convertido ya. Ok. Y yo... Yo no quería admitir esa ligada. ¿Entiendes? Ok. Yo no quería. Y yo era la confianza de ese hombre. Era el dueño de Gagá. Se llama Silvetre. Que era Jutero en Agua Blanca. Yo no quería poder con Gagá. Pero él me atrapó en un momento que yo no pensaba que me iba a atrapar. Porque yo me fui para mi casa donde mi mamá andaba para el 12. Esa semana. ¿Está incómodo? No, no, no. Te escucho. Yo me fui. Pero en la tarde cuando yo llego. Llego a la casa. Está mi mujer ahí en la casa. Y llego. ¡Pam! Me meto. Dice la mujer mía. Ajá. Tú te metes. Y te estás riendo conmigo. Tú tienes una sorpresa aquí. Digo. ¿Sorpresa? ¿Cómo sorpresa? ¿De qué? ¿Sorpresa de qué? Me dice. Sí. Bueno. Tú eres que sabes. Vete donde es Silvestre que él te quiere ver. Ay, madre. Tú nunca habías bailado Gagá. Yo no había bailado Gagá. Pero yo era duro con un palito. Ok. Sin bailar Gagá. Sin bailar Gagá. Ok. Sin vestirme ni nada. Pero yo jodiendo, ¿tú entiendes? Con los muchachos ahí en los Gagá. Se me ponían a joder. A carpetear con mis palitos. Y a joder. Sí. Bueno. Yo me hice un mayor. Pero. Cuando yo llego. Me dice Silvestre. Eh, compadre. Digo. Dígame, compadre. ¿No te entregan una cosa allá? Digo. ¿El qué, compadre? ¿Cuarto? Me dice. No, cuarto. Cuarta. Ay, madre. Me dice. Allá yo te dejé unos pañuelos. Un cuello. Zapatos. Todo está allá. Coño. Gorra. ¿En qué año fue eso? En el 73. Gorra. Pañuelos. Bueno. Y me quedé así pensando. Digo. Dios mío. Yo no quería bailar. Aprender a esa vaina de Gagá. Bueno. Digo. Está bien. Está bien, compadre. En. Como cosa de las 6 de la tarde. Digo. Mi compadre se ha montado. Con ese misterio. Digo. Está bien, compadre. En. No hay que moverlo. Enseñámoslo. ¿Cuál? Espérate. Hay que moverme. Tengo que moverme. Oh, con. Ok. Tillán. Tillán. Que era el dueño del Gagá. Ok. ¿Qué te dijo? Me dice. Ey, Gason. Digo. Tú me estabas huyendo. Pero yo te agarré. Tú tienes que salir mirada. Yo me quedé así pensando. Digo Dios mío. En ese mismo instante. Llegó y me agarró. Y me llevó pa' Río. Oye. Me llevó pa' Río. ¿El CEL? Sí, el CEL. ¿Ustedes están viviendo dónde ahí? En Caguaytea, ¿no? ¿Dónde es eso? En Cruz de Pavón. Ok. Cuando. El CEL me hizo un paquete de cosas ahí. Y en el río. ¿Tú sabes cómo se me secó? Ah. Había un río por ahí, ¿verdad? Sí. Que se secó ahora. No. Ese río no se seca. Chabón no se seca. Ah. Ya, ya, ya. Chabón. Sí. Cuando llego me hacen un paquete de cosas. Sí, sí. Te escuchamos. Me... Preparándome. Cuando. Me dice. Vamos por la casa. Y con él para allá, para la casa. Con él para allá, para la casa. Me dice. Mira. Agarra esto. Lo agarro. Lo agarro. Hale así. ¿Qué? ¿Qué era? La agua del baño. Del gaga. Sí. Sí. Bueno y me... Me agarró ahí, me agarró ahí, me agarró ahí. A la noche. Ajá. Están tocando. Y... Cuando están tocando. Él... Dice. Ahora te falta una cosa. Y lo vamos a ver. Me lleva para la cruz del camino. Todo eso es de noche. Todo eso es de noche. Te está preparando a ti solo. A mí solo. Porque yo nunca había bailado agarra. Ok. Y voy a salir... Oye que puesto. Primer año que voy a salir eh. Primer mayor. Primer año, primer mayor. Primer mayor. Primer mayor. Estaba... Cuando eso estaba el difunto Lico Güey. Lico Güey. El papá del toro. El güey. ¿Cómo va a ser? En ese gaga. En ese gaga. Ah pero era un gaga... Era un gaga de respeto. Tú te estoy hablando. Ay mi madre. Mi madre. Y... Y que... Escúsame. Cuando... Tillán te lleva al río. ¿Qué sucedió ahí? Bueno. Ahí sucedió... Que... Él me bañó ahí. Pero él me estaba bañando. Pues yo no sé lo que él me está haciendo. Tú ni te montabas. No. Todavía. Ay mi madre. Cuando... Me baña... A las 12 de la noche. Todo el mundo a vestirse. Y te lleva a ti al calfú. Me lleva al calfú. Pero tú no sabes que tú vas a ser primer mayor. Yo no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. No... No lo sé. Cuando venimos por el camino. Me dice... Eh... Tillón. Ese Tillón me dijo a mí. Ey ya son papi. Ajá. Usted es mi primer mayor. Sí. Señores. Vamos a ponerle... No, no, no. Tranquilo. Le vamos a poner la antibrisa. Porque... Hay un abanico prendido. Porque hace pileta de calor. Sí. Te escuchamos. Me dice... Usted va a ser primer mayor. Mi primer mayor. Digo... No Silvestre. No. Me dice... No me digas Silvestre. Coño. Yo soy Tillón. Aquí donde quiera. Coño. ¿Y Silvestre era procedente de dónde? ¿Haitiano o dominicano? Él era haitiano. Él era de Liguera. Ok. Él era de Liguera. Y de ahí se... Cuando... 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 Cuando él te lleva al Calfú. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué tu preparación te hicieron? La preparación que él me hizo fue... Que... Él... Antes de llevarme allá... Me ha llevado el palito mío... Para la Cruz del Camino... Cuando yo llego... Que estamos ahí hablando... 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 Me dice él... Mira... Eh... Coño... Cuando yo vi esa vaina... Mira... Yo no me mandé huyendo... Yo no sé ni cómo. ¿Te asustaste? Pero claro... Una culebra... ¿Una culebra? Sí... Una culebra... ¡Cógelo! Digo... No, 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 no... Yo le tengo miedo... Yo le tengo miedo... Mírame... Y cuando él... Hizo así... Que me agarró la mano... Y hizo así... Me la puso arriba... Del palito mío... De la culebra... ¡Pap! Y dice... Agárralo... Lo agarré... El palito... Se volvió un palito la culebra... Ya... Ese era el palito... Ya... Ay, mi madre, mi hermano... Y entonces... Bueno... De ahí, mi hijo... Eh... Bien decirte... Salí de acá... Gracias a Dios no me pasó nada... No tuve ningún... Ningún... Ningún motivo... Con el personal... Bueno... Y de ahí para adelante, mi hijo... Mira... ¿Tú crees que yo quería dejar de acá? Eh... Pero una pregunta... Cuando tú... Por primera vez... Ya él te prepara... Tiyan... Vamos a decir... Tiyan... Te metió a eso... Te metió a bailar gaga... Eh... No tuviste algún tipo de percance... Con el que era... Primer mayor... Porque... Yo supongo antes de ti había un primer mayor... No... Primer año que salió el gaga también... Ah... Fue su primer año... En el 73... Sí... En el 73... Pero... Él tenía unos barracos... Porque... Yo... No tuve la oportunidad de... Llegar a conocer a Lico Buey... Sí... Pero... A través del toro... Que es su hijo... Llegué a conocer... Y escucha mucha historia... Bueno... Yo dije que era un barraco ese tipo... No... Lo que pasa es... Que vino sucediendo ahí... Que Lico... 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 Ajá... Era cuñado mío... Ok... Tu vivías con un hermano... No... Él... Vivía con una hermana de Bautismo... Ok... Mía... Ok... Entonces... El primer día me dejó a bailar... Y él... Él trató de... Tú entiendes... Y la hermana mía lo paró... Le digo... No... Eh... Aguántate... Ella es gaga... Se llama Sarita... Sarita... La gaga... Y yo... Que... Lico... Yo... Yo estoy mirando lo que tú... Tú quieres hacer... Que... 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 Vino... Permaneciendo el toal y miez... Cuando nos fajamos los toal y miez... Porque él era duro... Que... Que pasa... Yo... Yo te puedo decir... Cuando nos fajamos el toal y miez... Que él vio... Y yo así... Se paró... Y me abrazó... Me dijo... Coño... Sigue ahí que tú vas viejo... O sea... Que Lico en ese tiempo... Lico Boy era más viejo que tú... Pero... Lico Boy era más viejo que yo... Ok... 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 Cuando Lico Boy... Cuando yo conocí a Lico Boy yo lo que tenía era 24 años... Ok... Y una pregunta... ¿Cuál fue la primera ruta de ustedes de ese gaga? ¿De ese gaga? ¿Y cómo ustedes se movieron? Porque se dice... Que anteriormente... Era a pie que se movían... Sí... Eh... Ustedes están en el cruce de Pavón... Sí... ¿Para dónde ustedes cogieron? Del cruce de Pavón... No anda... Nosotros no anduvimos a pie... Ese año... ¿En el 73? Sí... ¿Ya se movían en vehículo? Sí... Porque... Había un camión... Un camión ahí... En el... Que lo tenía... Un muchacho... Era... Ok... Pero él tenía camión... Entonces él le hacía transporte... Al difunto Corvé... ¿Colvé? Ese... ¿Dónde? Debrador... ¿El brujo Corvé? Sí... Hay otro barraco... Él le hacía transporte a... A Corvé... Y nos hacía transporte a nosotros... ¿Entienden cómo? Sí... Anduvimos un poco a pie... Para... Esperar que él... Hiciera el transporte... Entonces que él viniera... Para... Nosotros... Movernos... Anduvimos un poco a pie también... No... Pero... Si andaba en un camión... ¿Y para dónde se trasladaron? Pues de ahí... Cogimos para... Para... Rumbo a... Santa Lucía... De Santa Lucía... Para... Para Liguera... De Liguera... Nos metimos en el Salado... Del Salado... Nos metimos en Agua Blanca... ¿Todo eso bailaron para ir? Sí... De Agua Blanca... Nos metimos al 30... Del 30... Cogimos... Para... 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 Para Plumita... Vea acá... Y... Algo que no se me puede capar... ¿Y cómo era el manejo... De los problemas... De ustedes con los otros Gagá... ¿Cómo... Cómo se manejaban en ese tiempo? Fíjate... Eh... Nosotros... En esa época... Nos encontramos con el Gagá... Del Salado... Nada más... ¿De quién era el dueño el Gagá del Salado? De... De Tiliquito... Uno llamado Tiliquito... Eh... Hermano... Del difunto... Coño... Un Bonico... Ok... Eran hermanos... Ellos... Tenían ese Gagá ahí... Bueno... De ahí... Nos metimos... No... Pero... Óyeme bien... Los problemas de los Gagá... Que están hablando... Ahora no hay Gagá... Ahora no hay Gagá... No... Eh... Explícanos... Cuando tú dices que ahora no hay Gagá... ¿Qué hay? Ahora mismo... ¿Lo que hay? Canabal... Canabal... Eh... Pregunta... ¿Qué hago? En base a ese tema... ¿Cuál es la diferencia... Entre los Gagá de antaño... Ajá... A los Gagá de ahora? Ah... Que ahora no se canta... Ahora no se canta... No... Antes había que subir el tema... Ah... Sí... Cantar... Y... A veces será dos horas por un canto... Sí... Dos horas... Usted no ha parado... Porque... Óyeme bien... En la edad de ahora... Pero... Es muy bonito... Pero... El carnaval... En los carnavales se canta... Se canta... Lo canta usted... Oye bien... Lo canta usted... Porque usted oye... El... 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 El que está cantando... En la corneta... Ajá... Pero... Usted lo conteta... Sí... Pero no es que se... No es que se... Eso es carnaval... Papilín... Pero una pregunta... En base a ese tema... Señores... Bueno... Papilín... Hablando sobre ese tema... Sí... Pero... Yo me he fijado que... La... Generación antigua... Como ustedes... Como que no acepta... Ese nuevo concepto musical que hay ahora... Bueno... No es que no lo aceptamos... Ajá... No... Usted va a vivir... Sobre lo suyo... Exacto... Porque lo suyo es suyo... Exacto... Yo no se lo puedo quitar... Ni se lo puedo prohibir... Como yo te lo prohíbo... Te digo... No... Deja eso... Que eso no sirve... Eso es así... No... El sirve... ¿Se entiende? Es de más... Óyeme bien... Es de más can... Es de más can... Que antecesor... Pero hay un sistema... ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el sistema? Yo tengo un gaga... Mi gaga es grande... Gaga, gaga... Estoy hablando de gaga... Yo tengo mi gaga... Usted es amigo mío... Por ejemplo... Porque dice... Dice el dicho que... No es que dice el dicho no... Que en gaga no hay amigo... Ok... Porque... Cuando yo comencé... A bailar con Moronta... Yo se lo dije... Moronta... Tú eres... Tú eres mundial... Sí... Pero recuérdate... Que en gaga no hay amigo... ¿Eh? Y eso lo ha existido... Todo el tiempo... Usted que... De ayer lo sabe... Usted que... De ayer lo sabe... En toda la época... Siempre ha sido así... Siempre ha sido así... Pero... Eh... Explícate... Yo quiero... Yo quiero aclarar algo... Sobre ese tema... Pero... Si... Oye bien el sistema que hay... Yo ando con polvo... Sí... Pero tú andas con pistola... Sí... Pero... ¿Cuál se resolve más pronto? No... Es una pregunta que yo te estoy haciendo ahora a ti... No... Eh... Si nos vamos a... La pistola... Ajá... Ok... Ok... ¿Qué sucede ahí? Ajá... Antecesor... Sí... Usted tiene un agar... Y usted tiene un agar... Personal... Y usted tiene un agar personal... Y van a resolver atento a... A polvo... A magí... Sí... Pero... Eh... Papilingüe... Pero ahora se resuelve con magí... No... Con magí... Y pistola... No... Oye lo que pasa... Eh... Que usted... Dime... Hablando de los tiempos... Sí... Todo va cambiando... Anteriormente... Sí... Había polvo... Sí... Pero existía el machete... Existía el puñal... Sí... Escúceme... Escúceme... No... Pero no hay pistola... Pero no hay pistola... No hay pistola porque... Era menos asequible anteriormente... Sí... Pero... ¿Qué era una pistola? Sí... Fácilmente... Un tipo... De bajos recursos... Ah... No tenía la capacidad... De comprar un machete... No... ¿Tú sabías? No... Que hubo un tiempo en el 73... Vamos a decir... Un machete... Era equivalente a un arma de fuego... Sí... No era cualquiera que tenía un machete... Y tú lo sabes... No... Porque mira lo que él dijo... Con ocho años... No había capacidad para dar un machete al para trabajar... No... Porque era demasiado costoso... Sí... Claro... ¿Me entiendes? Entonces... ¿Qué era la pistola anteriormente? Eran los puñales... Pero... Ay señores... Lo que quiero decir es... Papi Lin... Pero... Se andaba armado... Se andaba armado... Sí... Se andaba armado... Pero no así... No... Porque ya es otro tiempo... Pero... Yo creo que eso no tiene que ver con... ¿Por qué se cae? No... Eso no es mal señores... Lo voy a poner de nuevo... Eh... Yo creo que... Son otro tiempo... Pero hay algo... Que... A lo que ustedes le llaman carnaval... Ajá... Usan el mismo sincretismo... Por ejemplo... El mismo Magi... Ajá... Por ejemplo... Betén Cason Fe... Sí... Antes de sacar un gagá... Ajá... De esa magnitud que Betén tiene... Sí... Hay una preparación espiritual previa... Sí... Y hay un espíritu que está detrás de ese tipo de música... Yo lo que entiendo es que... Son nuevos colores... Y la gente se van adaptando a los tiempos... No es tanto por los colores... Mi hijo... Óyeme bien... Ajá... Ok... Él hace su magi... Y... Y lo que le quiero decir... Que yo... Me atrevo... Sin temor a equivocarme... A... A que Betén... Un ejemplo... Digo Betén... Para no mencionar... Más personas... Sí... Tú sabes... Sí... Yo entiendo... Por ejemplo... Betén... Tiene la capacidad... Con cualquier gagá... Sí... De la vieja... A juntarse... Con Magi... Sí... Pero por qué... Por qué él tiene... Esa capacidad... A tu... Pregúntale... Por qué él tiene la capacidad... Te hago la pregunta... Betén es de aquí... Betén haitiano... Betén es de ahí sí... De Haití... Pero... Hace el tipo de música que es la cual tú... Sí... Está bien... Él lo está haciendo... Señor... Esta entrevista va a hacer... Va a su palo... Está bien... Él lo está haciendo... Betén no es de aquí... No es de aquí... Ok... Él está aquí... Ahora... Ya él es de aquí... Ok... Entonces... Nos vamos a la de aquí... Mondife... Mondife Dominicano... Sí... Y Mondife tiene la capacidad... De enfrentarse a cualquier gagá... Sí... Y tú lo sabes... Porque tú estabas ahí... Sí... Ya... Sí... ¿Por qué? No, no... Te pregunto... Tú porque... Óyeme... Je... Je... Oye... Yo no quería hablar de esa vaina... De morontas... No, no... Pues entonces... Si no se puede hablar... Entonces soltamos... Soltamos morontas... Ok... Dame explicarte... No, no, no... Dame explicarte... Mira... No es por nada... No es por nada... Mira... Óyeme bien... Porque yo te voy a decir claramente... Yo te voy a decir claramente... De morontas... Morontas... Para... Coño... Que joder... Que joder... Morontas... Ajá... Morontas... En todos los agaces... Óyeme bien... En todos los agaces... Que yo he bailado... Se lo he dicho a todito... Fuera de eso... Yo lo aprecio... Oye... No por... No, no, no... Que se yo... Yo he apreciado a morontas... Como... Como sabrá Dios... Él no lo piensa... Ya... Y todo el mundo que me hablaba... A mí no... Si tú quieres... Vámonos a poner morontas... Yo he llevado mucha gente a poner morontas... Ok... Pero... Hablando del tema del gaga... De nosotros sin salir... Pero... Morontas... 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 Ha andado mucho... Ah... Sí... Pero... Oye... Pero es lo que te digo... Papi Lin... Pero a eso me refiero... Que la práctica... Hace el maestro... Porque el hombre... Tiene la capacidad... Espiritual... De enfrentar cualquier gaga... Como allí... Porque la han dado mucho... Sí... Entonces... Es lo que te digo... Que ya... El tipo de música musical... Sí... No importa... Lo que importa es la esencia... Y ellos la tienen... Ellos la tienen... Por ejemplo... Que es lo que conforma un gaga... De los tiempos de ustedes... De nosotros... Ajá... Lo que conforme un gaga... Mencioname los instrumentos... Oye... Son... Eh... Los... Los... Los cornel... No verdad... Ellos nada más usan tres corneles... No, 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 no... Dame... Los instrumentos que te estoy hablando... Tú me comentaste de instrumentos... Exacto... Habla de los instrumentos... De tiempo antiguo... Ah... De tiempo antiguo... Sí... No, no, no... Mencioname... Instrumento por instrumento... Que ustedes usaban anteriormente... A lo que ustedes entienden... Que eso era un gaga... Pero... Ajá... No te lo estoy diciendo... ¿Cuál es? Tú no lo has mencionado... ¿Cómo que no? Mencionamelo... Los tattoos... Uno... Los bambú... Dos... Pero tenía que ser... Mayor bambú... No... No... Espera... Espera... Déjame explicar... Déjame terminar contigo... Porque así no nos vamos a encontrar nunca... No nos vamos a encontrar nunca... Sí... Porque yo... Vamos por tres... Sí... Tambú... Tambú... Catalié... Catalié el que canta... No, no, no... Catalié es la tamborita chiquita... Ah... Ok... Esos eran los... Esos eran los cinco esenciales... Sí... Entonces... Lo que te quiero decir... Qué sucedió ahora... Escúchame... Qué sucedió ahora... Que se le agregaron nuevos colores... Cuando digo nuevos colores... Nuevos instrumentos... Pero la esencia... Que el bambú... Que el catalié... Sí... Que el tambú... Sí... Están ahí toditos... Sí... Están ahí... Pero no igual... No mejor... No igual... No es mejor... Sí... Óyeme... Óyeme... Óyeme bien lo que te estoy diciendo... Óyeme bien lo que te estoy diciendo... Sí señores... Óyeme... Donde se mienta un gagá... Es gagá... Sí... Lo único que te extraña de esos gagá... Es el canto... Que no se canta... Que tú no puedes subir el canto... Ah... Pero la gente cantan... Eso es lo único diferente... Pero qué pasa... Se canta Papi Lee... Como quieran... Ellos se cantan... Si tú no sabes la canción... Tú la vas a cantar... Sí claro... Claro... ¿Sabes lo que pasa? Se han adelantado al tiempo... Y han perdido menos tiempo en los gagá ahora... Han... Han salido... Han surgido nuevos profesionales... Sí... Porque antes... A veces un gagá te duraba seis horas parado... Esperando subir un canto... Sí... Papi Lee... Seguimos con tu historia... Bueno... Señores... Eso es lo que sabes... Esa primera vez que encuentro una persona... Que habla de base del tema... Entonces... Y con la experiencia de él... Quería parar... Pero yo entiendo que... No es carnaval en sí... Para mí todos son gagá... Porque... Tienen todos los mismos instrumentos... Lo único que ha cambiado... Que casi nadie canta... Sí... Pero Andevetén cantan... Sí ellos cantan... Y por ejemplo... Están cantando... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo canto también... ¿Por qué? ¿Por qué tú lo cantas? Porque me lo sé... Espérate... ¿Pero por qué tú lo cantas? Porque tú oyes... El coné... El samba... Del coné... Que lo metes... Que son profesionales... Y ya tú lo sabes... Ya tú lo sabes... Ya tú sabes... El... El tono de... De ese canto... Exactamente... Tú lo vas a contestar... Exacto... Pero tú no me has podido explicar... Por qué usted... Tú entiendes que carnaval... Tú no puedes explicar eso... No, no, no... Es que carnaval... Óyeme bien... Carnaval y carnaval... Pero por qué... Donde quiera que vaya... Exacto... Pero... Donde tú entiendes... Donde tú me puedes explicar a mí... Que... Un gagá... De los estilos de ahora... Que están haciendo carnaval... Y el de antes no era carnaval... Porque... Mírame... Ajá... Ese estilo de... 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 Ahora... Lo trajeron de Haití... Aquí... 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 De Haití... De Haití también... Ok... Pero diferente... Y ese... Ay... Dios mío... No son... No son el mismo colores... No... Estos son mejores los de ahora... Si... Si no... Claro que si... Ey señores... Yo estoy diciendo que son los mejores... Pero... Pero... El de ahora... No... El Papi Fui... Si... Papi Fui... El Papi Fui... Ok... Ok... Señores... Estamos en chelcha... Estamos en chelcha... Papilín... Ok... Tú estás... Sale tu primer año... Si... Los tres días... Bailaste sin problema... Sin problema... Sin problema... Y en algún momento... Eh... La culebra que te da a ti... Te dio la culebra... Que se convirtió en el palo... Eh... No... Eh... El palo... Fue el que se convirtió en la culebra... Exacto... Escúchame... Porque... Ya ese palo... No se va a convertir en la culebra... Ok... No se volvió a convertir más... No... Normalmente... Y... Y aún tu conservas ese palo... No... De tanto tiempo... ¿Dónde estás? Ya... De tanto tiempo... ¿Dónde estás? Y... Espérate... Ahora te pregunto... ¿Qué de especial tenía eso? Bueno... ¿Qué tu hacías de diferente... Que no podían ser los demás? Bueno... Fíjate bien... Yo estuve bailando... Con ese palo... Hablaste... La... La honradez... Nunca se me cayó ese palo... No... Todo el tiempo ese palo era ahí... En ese dedo... Tú... Yo podía hacer... Lo que yo quería... Con ese palo ahí... Ay... Todo el tiempo ahí... Pero mira papi... Le tiene piquete todavía... ¿Viste? Él tiene el manoteo... Bueno... Yo... Yo... Todo el tiempo... Ok... A ver... Eh... ¿Qué pasa? Mira mi hijo... Yo te voy a decir algo... Yo no tuve contratiempo... Porque de ahí pa'lante... De ahí pa'lante... Existió... De que yo... Dije... Bueno... Ya... Me metí en esto... La meta de pa'lante... Sí... ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Lo que... Me puso más duro... En cuestión de gaga... Fue un viejo de Haití... Oye bien eh... Un viejo de Haití... ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba... Ese... Aristil... Aristil... Él picaba caña... Esto es la... Y él... El que le ayudaba... A completar un viaje... Un viaje de caña pa'l... Era tú... Era yo... Y yo... Y yo lo cargaba con él... Solito... Ay madre... Óyeme bien... Con él solito... Y... Ese viejo comía en mi casa... Y le decía... La mujer mía... Sácamele conmigo ese viejo... Sácamele conmigo... Porque él no... No podía... Picar más de un viaje de caña... Y yo no podía ayudarlo... A picar más... Más de un solo... Y le decía... Sácamele conmigo... Al... Tercer año... Con Silvetre todavía... Sí... Con Silvetre... Al tercer año... El viejo me... Se quedó así... Sentado... En mi casa... Me dice... Papi ni... Digo... Eh... En haitiano... Más fue un gaso... Te vas un hombre... Sí... Digo... Va... Yo no te lo pedí... No... Pero si tú quieres... Tu... Tu propia voluntad... Y te voy a enseñar... Recuerdo de él... Que lo tengo yo ahí... Yo tengo recuerdo de él... De ese señor... Sí... De ese señor... En qué año fue que él decidió... Prepararte... Papi ni... En el... 76... Por ahí... En el 74... 75... Ok... ¿Verdad? Me quedé ahí con él... Con el viejo ahí... 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 Mira amiga... Cuando está llegando Semana Santa... Me dice el viejo... Papi ni... Hay un hombre de tal color... Tal tamaño... Se llama... Fulano... Él era... Pegador de carreta... De Campo Nuevo... Teguillón... Te llamaba... Buscame a Teguillón... No... Pero... Te va a tirar un polvo... Antes de pasar... Antes de llegar Semana Santa... Antes de llegar Semana Santa... Oh... Pero el viejo te dijo eso... Sin estar montado Nina... No... Sin estar montado... Y tú... Escúzame... Antes de tu ayuda al viejo... Tú sabías el poder de él... No... Nunca... 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 Y... Yo dije... Bueno... Yo no le he hecho nada... Dice... No... Tú no le has hecho nada... Ni le vas a hacer... Te va a tirar el polvo... Por ese polvo... La vida de él... Estaban... Semana Santa... Todo el mundo... Arreglado... Que se cae para ti... Arreglamos... Para que se pavones... Allá en Plumica... Estaba bailando... Con el difunto... Zadraco... Zadraco... Barraco también... Y... Zadraco le dijo a Silveste... Silveste... ¿Dónde es tu jayete ese muchachito? Dieron una mierda... Tú eres un prospecto... Todo el mundo está enamorado... ¿Dónde es tu jayete ese muchachito? Dice... Ese yo lo tengo ahí... Dice... Le dice a Zadraco... Zadraco... Ese es mi primer mayor... Dice... No... Es un muchachito... Pero... Es pesado... Bueno... Está bien... Vino de Guyon... Y yo qué... Con una vaina... Que quería bailar conmigo también... Llegó... Me tiró el polvo... El tipo que... Que te predijo el viejo... Si... Me tiró el polvo... No me tiró el polvo... Yo sentí el caliente... Del polvo... Y yo no mancha así... Lo miré... Y... Salí para afuera... Le hice al cuello así... Fuap... Fuap... Es una agua que yo tenía... Que me había preparado el viejo... Que me había preparado no... Que me dieron... Del sitio que él me... Yo te voy a decir la historia de ese viejo eh... De ese sitio... Donde yo estaba... Me dieron esa agua... Y llegué... Plan, 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 plan... Me pasé mi agua... Igualito... Y yo se lo dije a Silvestre... Silvestre... De Guillon me tiró el polvo... ¿Cómo? Y fue desde Guillon... Bueno... Se revoltó desde Guillon... Y... Escúchame... De Guillon... Bailaba en el mismo... En el mismo... Oh... Bueno... Cuando el plan se acabó... Se acabó... Semana Santa... El lunes... Eh... Se fue el domingo... Como a la... Toma a la... Cuatro de la tarde se fue... Pa' Campo Nuevo... Bailó allá... Con el agarri... Allá de Campo Nuevo... Pero... El lunes por la mañana... La primera carreta... Pegó al tractor... La segunda... Que se... Cogió la... 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 De la carreta... De la carreta... El pértigo... Si... Cuando fue a levantarlo... Que hizo así... Vino el tractor... Y... Murió de Guillon... Murió de Guillon... Murió de Guillon... Eso en base por el polvo que él te echó... Pa' mí fue el polvo que él me echó... Madre mía... Bueno... Está bien... Quedó ahí... 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 A la segunda... Ve que el viejo me manda... Ya va a llegar la otra Semana Santa... Ok... Pero cuando... Escúzame... Escúzame... Cuando... Cuando el viejo te dice... Que él te tiene que hacer un hombre... ¿Qué pasó? ¿Dónde él te llevó? ¿Cómo fue? Eso mismo que tú puedes llegar... Ok... Contigo... Cuando... Me dice el viejo... Era tiempo de zafra... Salimos temprano ese día... Me dijo... Papilín... Ve a comprar media botella de Roma... Y un cabo de vela... Y vamos a salir... Porque antes era tan fácil la cosa... Claro que... Pero tú no sabes el poder del viejo todavía... No... Que no lo sé... No lo sé... Papilín... Tú nos contabas que... El hombre te lleva... Por el 12... ¿Por dónde fue? En el 12... A la Loma... Una mata de... De Ceiba... Ok... Cuando él te lleva a la mata de Ceiba... ¿Qué pasó ahí? Muchachos mira... Ahí yo tuve... Yo me... Yo tuve... Ahí fue que yo me... Ahí fue que yo... Tuve que... A coger la correa... Y apretarme... ¿El señor? Si... El señor... Cuando llegamos ahí a esa mata... A las 12 de la noche... Que él hizo así... Tum... 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 Y tocó... No le abrieron... Volvió... Tum... 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 Cada tres veces que le tocó... Dicen así... ¡Wah! Y abrieron una puerta... Nomás te Ceiba... ¡Wah! Abrieron la puerta... Y el que le abrió... Le dijo... Entra... Y ese que tú andas ahí... Dice... No, espérate... Le dijo él... Al hombre... Espérate... No sé lo que hablaron ellos... Allá adentro... Pero... Cuando yo... Él abrió la puerta... Para yo de entrar... Ajá... Para yo de entrar... Yo de entré... Espérate... Cuando el viejo... Te lleva al monte... Sí... En el monte donde él te lleva... Es una mata ceiba... Y esa mata ceiba tenía una mata... Y había gente adentro... En la misma mata ceiba... En la misma mata ceiba... Ay mi madre... Mira... Cuando yo de entré... Yo dije... Bueno... Yo por entré en mí... Yo dije... Bueno... Ahí llegó mi tiempo... Yo no sé si voy a salir... No voy a salir... Pero yo voy para adentro... ¡Wah! Y de entré... Cuando yo de entré... El hombre me agarró... Me quitó la ropa... Me metió... Como... Una batea... Me bañó... Pero todo eso está adentro de la mata... Te... Te estoy hablando... No te estoy hablando cosas de muchachos... Me bañó... Cuando me bañó... Me hizo poner la ropa... Hizo así... Y le dijo al hombre... Me haga como tú... ¿No verdad? Y decirle a él... Venga... Quien te baña... No el viejito que tú... No... Sino la persona que estaba ahí adentro... Eso... Me bañó... Pero... Eso era un espíritu... De ese lado... Un misterio... Porque el amate mapu... Siempre tiene... Es una cosa... Muy... Muy temerosa... El amate mapu... De... De ceiba... De ceiba... Es una cosa muy temerosa... El que no lo sabe... Papilín... Tuviste la oportunidad... De conocer el espíritu... Que estaba adentro... Adentro... Y que espíritu era ese... Te dio el nombre... No... 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 Dame decirte... Cuando él me entrega... Al viejo... Te la voy a enseñar... Que yo... Enséñamelo... Tengo... Eso de recuerdo... Me dijo... No... Si se rompió... Amén... Si no se rompió... Téngala en su casa... Ese es tu respaldo... En ese momento... Te lo dieron... Si... Mírala ahí... Enséñaselo a la cámara... Mírala... Mírala ahí... Míralo... Mírala... Tú lo ves... Wow... Cuantos años tiene eso... Papilín... Ponlo... Ponlo de nuevo... Eso tiene... Un promedio... Bueno... Decimos que... Del... 74... 75... Por ahí... Esa botella está en mi mano... Mírala... ¿Cuánto...? Eh... Del 75 para acá... Se está hablando... Eh... 25... Eh... 50 años... 50 y pico de años... Tiene como... 50 y pico de años... Como 52 años... Si... Wow... Papilín... Eso es lo que tú usas... Para Semana Santa... Esto es lo que yo usas... Mira... Que nomás tiene un chin ahora... ¿Tú lo ves? Si... Un chin de agua... Esa raíz... Esa raíz que tú ves ahí... Eso vino de abajo de la mata... Eso vino de... Que la mata se iba... Eso... No es porque yo quiero... Papilín... Entonces... Eso... Ok... Eso vino de adentro de la mata... Papilín... De adentro de la mata... ¿Y qué tiempo duró ese proceso ahí? Como a las dos... Como a las dos... Como a las dos... De dos... A dos y media por ahí salimos... ¿Qué sucedió a partir de ese momento? Bueno... A partir de ese momento... Cuando... Ya tú eres un hombre de verdad... Yo me siento siendo un hombre... Digo... En ese momento... Pues yo me sentía coño... Como en el aire... Porque... Hablate claramente... Yo tengo un señor... Que cuando... Cuando yo voy... A cualquier proceso... Cualquier cosa... Dice... No me déjame... Está contigo ahí... Siempre está conmigo... ¿Será? Si ese hombre... No... Ese es mi misterio... A la franca te lo digo... Ese es mi misterio... Y yo... Hago cualquier... Lujo no... Porque yo no he hecho lujo... Con misterio no se puede hacer lujo... Usted tiene que ser precavido en eso... Ok... El misterio es una cosa... Y... El abuso es otra... Porque... Cuando usted trata de hacer... Eh... Algo... Que no... Está... Eh... A favor de ellos... Te cortan... Te cortan... ¿Entiendes cómo es? Si claro... Entonces... Yo... Con ese misterio... Tú me ves todo el tiempo... Cualquier cosa... Es más... Hablate claramente... Tú fuiste donde... Onde... Onde... Moronta... Tú me veías en el medio... Jodiendo... No... Yo me... Mantengo retirado... Mirando... Yo miro... Veo... Oigo... Y callo... Exacto... Así que soy yo... Yo... Como... Cuando yo fui mayor... Eso tenía yo también... Yo llegaba ahí... A un gaga... Y yo veía... Todo el mundo... Por practicar... Yo no... Yo no permanecía en esa vaina... No... Yo miraba... Te miraba aquí... Que bailaba mucho... Aquí... Que bailaba mucho... Y... Cañaba mucho... Y yo... Tú me veías todo el tiempo de lejos... Mirando... Ah... Para la Semana Santa... Sí... Para la Semana Santa... Yo... Me sentía... Ahí tú... Tú haces todo lo que quieres... Sí... Yo sí... Pues bien... Entonces... ¿Cómo te dirías de él? Ese viejo... Se me murió... Pero él no se murió aquí... ¿Se murió en Haití? Se murió en Haití... ¿Cómo... ¿Cómo él arranca Haití? Bueno... Él arrancó Haití... Con un... Un número que él se sacó... Ok... Porque él no tenía cuarto... ¿Te entiendes? Ajá... Él no tenía cuarto... Ok... Y... Me recuerdo como ahora... Y el número también... Me recuerdo cuál es... ¿Cuál fue? El 59... Se sacó con el 59... Sí... Esa Semana... Que él me hizo ese baño... Que me hacían ese baño... Yo me soñé un sueño... Y yo le hablé a él... De ese... De ese número... Y me dice... Ah... No, no, no... Eh... 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 Y lo jugó... Y lo jugó... Lo jugó... Se sacó... A los... A los... Veinte días por ahí... Me dijo... Va a venir... Ya yo soy un viejo... Yo busco a mi familia... Yo nunca fui malo... Con mi familia... Ahora que yo no... No le mando a mi familia... Me voy para Haití... Me voy para Haití... Se fue para Haití... Se fue con un muchacho... Que era picador mío... Porque ellos son de ahí... Eran de ahí también... Todos juntos... Y cuando vino ella para acá... Los primeros saludos... Que me dio el muchacho... Me dice... Ay... Se murió tu viejo... Digo... ¿Cómo? Se murió tu viejo... O sea... Que murió conforme... Sí... No, no... Él murió conforme... Él... No fue de que... No, no... Pero te dejó... Por lo menos... Esa virtud... Esa virtud... Esa virtud... Sí... Me la dejó a mí... Gracias a Dios... Y mira... Te voy a decir algo... Este cuerpo que está aquí... No anda... Fanfareando... No anda... Jodiendo la paciencia... En parte... En casa... En parte... En parte... Y si yo... Yo creo que... Ese viejo que me tiene a mí... Parado... En esta tierra... Ese viejo todavía... Sí... A mí sí... Ok... Yo le doy... Le doy gracias a él... Yo le doy gracias a él... Ok... Papi Lin... Ok... Papi Lin... Entonces te traen la noticia... De que el señor... Fallece... Sí... ¿Verdad? Sí... Y... Dieciséis días... Solamente duró... Dieciséis días... Y ese señor... Usaba cuadros... Y esas cosas... Bueno... No sé decirte... Ahí en el bate... Yo no lo veía con cuadros... ¿Y cómo se llamaba ese señor? Aristil... Aristil... Ok... Papi Lin... Y después que tú sales del gaga de Silvetre... ¿A dónde tú vas a bailar gaga? Bueno... Cuando yo salí... Del gaga de Silvetre... Yo me fui a bailar para Guazuma... ¿Bate Guazuma? ¿De quién era el dueño del gaga? El bate... El dueño del gaga era... Beñez... Pero ese año lo hizo... Eh... Eh... Cómo se llama este muchacho... Que era hijato de él... Él era pretamita ahí... En el doce... En el doce... Mmm... Oh oh... Mira cómo se... Oh oh... Oh oh... ¿Cómo que se llama? Inael... 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 Inael se llamaba... ¿Ese año él hizo gaga? Hizo gaga... Y te invitó... Ya tú eres famoso por esos lados... Si... No... Ya... Bueno... Cogí para allá... Para Guazuma... Cuando llegué en Guazuma... Había un muchacho llamado Papito... Un grande él... Que él era mayor también... Él fue que... Él fue que me entusiasmó... Para coger para allá... Que fuera para allá... Si... Anteriormente... No había WhatsApp... No había internet... No había nada... No... ¿Cómo ustedes de mayor... Bailaban de un gaga a otro? Era... Oye bien... En ese tiempo... Óyeme bien... En ese tiempo... Si usted era mayor... Para usted bailar... De un gaga a otro... Tu tenías que ser mayor... Un hombre... Por la razón... En eso era que... Que tuve que... Hay dueños de gaga... Que discuten... Con los mayores... Cuando ese mayor sale... De tu grupo... A bailar en el mío... Sin saber... Que... Podía mandar... Con ese mayor... A tu gaga... Ah... Habían trampas también... Pero claro mío... Anteriormente decían... Fulano... Vete a bailar para el fulano... Y llevaban algo... En... Óyeme bien... El concepto que tú me estás diciendo es... Que si yo me cambiaba de gaga... Para otro... Para otro... ¿Cómo se hacía? Eh... No, nada... No había nada... Yo me iba para el otro lado... Pero... Ustedes escuchaban... Hay un gaga allí... Fulanito baila allí... Déjame irme... Sí... O una nalga... Admítalo... Si no... Porque ahí... Ahí está fulana... Me gusta... Me voy para allá... Sí... Pero... Eh... Después de vestido... ¿Te entiendes? Papilín... Papilín... Entonces... Ok... Eso vino de abajo de la mata... De adentro de la mata... Sí... Y... ¿Qué tiempo duraron... Duró ese proceso ahí adentro de esa mata? Bueno... Nosotros salimos de ahí... Como a las... Dos y media... Ok... Eh... Pregunta... Ok... Eso vino de adentro de la mata... Papilín... De adentro de la mata... ¿Y qué tiempo duró ese proceso ahí? Como a las dos... Como a las dos... De dos... A dos y media... Por ahí salimos... ¿Y qué sucedió a partir de ese momento? Bueno... A partir de ese momento... Ya tú eres un hombre de verdad... Yo me siento siendo un hombre... Digo... En ese momento... Pues yo me sentía coño... Como en el aire... Porque... Hablarte claramente... Yo tengo un señor... Que cuando... Cuando yo voy... A cualquier proceso... Cualquier cosa... Dice... Hombre... No me déjame... Está contigo ahí... Siempre está conmigo... Segay... Si ese hombre... Ay... No, ese es mi misterio... A la franca te lo digo... Ese es mi misterio... Y yo... Hago cualquier... Lujo no... Porque yo no he hecho lujo... Con misterio no se puede hacer lujo... Usted tiene que ser precavido en eso... Ok... Eh... El misterio es una cosa... Y... El abuso es otra... Porque... Cuando usted trata de hacer... Eh... Algo... Que no... Está... Eh... A favor de ellos... Te cortan... Te cortan... ¿Entiendes cómo es? Sí, claro... Entonces... Yo... Con ese misterio... Tú me ves todo el tiempo... Cualquier cosa... Es más... Hablarte claramente... Tú fuiste donde... Onde... Onde Moronta... Tú me veías en el medio... Jodiendo... No... Tú te mantienes bajo perfil... Yo me... Mantengo retirado... Mirando... Yo miro... Veo... Oigo... Y callo... Exacto... Así que soy yo... Así que soy yo... Yo... Como... Cuando yo fui mayor... Eso tenía yo también... Yo llegaba ahí... A un gaga... Y yo veía a todo el mundo... Por practicar... Yo no... Yo no permanecí en esa vaina... No... Yo miraba... Te miraba a ti que bailaba mucho... A ti que bailaba mucho... Y cañaba mucho... Y yo... Tú me veías todo el tiempo de lejos... Mirando... Ah... Para Semana Santa... Para Semana Santa... Sí... Para Semana Santa... Yo... Me sentía... Ahí tú... Tú haces todo lo que quieres... Sí... Yo sí... Pues bien... Entonces... ¿Cómo te dirías de él? Ese viejo... Se me murió... Pero él no se murió aquí... ¿Se murió en Haití? Se murió en Haití... ¿Cómo... ¿Cómo él arranca para Haití? Bueno... Él arrancó para Haití... Con un... Un... Un número que él se sacó... Ok... Porque él no tenía cuarto... ¿Te entiendes? No tenía cuarto... Ok... Y... Me recuerdo como ahora... Y el número también... Me recuerdo cuál es... ¿Cuál fue? El 59... Se sacó con el 59... Sí... Esa semana... Que él me hizo ese baño... Que me hicieron ese baño... Yo me sueñé un sueño... Y yo le... Hablé a él... De ese... De ese número... Y me dice... Ah... No, no, no... Eh... Eh... Y lo jugó... Lo jugó... Lo jugó... Se sacó... A los... Más los... Veinte días... Por ahí... Me dijo... Va a venir... Ya yo soy un viejo... Yo voy con mi familia... Yo nunca fui malo con mi familia... Ahora que yo no... No le mando a mi familia... Me voy para Haití... Me voy para Haití... Se fue para Haití... Se fue con un muchacho... Que era picador mío... Porque ellos son de ahí... Eran de ahí también... Todos juntos... Y cuando vino ella para acá... Los primeros saludos que me dio el muchacho... Me dice... Ay... Se murió tu viejo... Digo... ¿Cómo? Se murió tu viejo... O sea que murió conforme... Sí... No, no... Él murió conforme... Él... No fue de que... Que... No, no... Pero te dejó por lo menos... Esa... Esa virtud... Te dejó esa virtud... Si me la dejó a mí... Gracias a Dios... Y mira... Te voy a decir algo... Este cuerpo que está aquí... No anda... Eh... Fanfareando... No anda... Jodiendo la paciencia... En parte... En casa... En parte... En parte... Y si yo... Yo creo que... Ese viejo que me tiene a mí parado... En esta tierra... Ese viejo todavía... Sí... Ese viejo... A mí sí... Ok... Yo le doy... Le doy gracias a él... Yo le doy gracias a él... Ok... Papi Lee... Ok... Ok... Después de vestido... Las personas no aceptaban... A otro mayor... No... Pero por qué... Porque no... Porque él no sabía... Que gancho podía traer... Que gancho... Podía traer... Llevar... Si no... Tú no lo ibas a llevar... Con tu mano... Pero en tu ropa... Tú la llevabas... Ok... 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 Sí... Sí... Te tiraban cualquier... Polvazo en los pañuelos... Tú lo llevaban en el pañuelo... Y se lo llevaba... Y se lo entregaba... Y se lo entregaba... Y se lo entregaba... Y se lo entregaba... No... Desde que tú te sacudías... Ese polvo... Se... Se regaba ahí... Y se jodió todo el mundo... Se jodió todo el mundo... Ok... Por eso dije... Ah no... Que yo llegué... Hay un gagame para mí aquí... Así no es... No... Ok... Tú tenías que ser... Muy... Eh... Cómo te dirías... Muy amigo... De ser dueño del gagá... Ok... Y cuántos años tú bailaste... En ese gagá del Aguazuma... Un año... Un año... Y de ahí pa' dónde cogiste... De ahí yo cogí pa... No... No seguí bailando... Me aguanté ese año... No... El año... No... Después que yo salí de ese gagá... Yo estando allá... Tiempo de Zafra... Me mandó a buscar... Antonia... Eh... El de aquí de San Carlos... Sí... Me mandó a buscar... Te mandó a buscar... ¿Qué sucedió ahí? Para que yo fuera primer mayor en su gagá... ¿También? Sí... Ok... Ahí... Eh... Cuando ella llamó... Los muchachos... Una... Una reunión... Que si ellos aceptaban... De que yo saliera primer mayor en su gagá... Hubieron muchos que dijeron que sí... Pero hubieron muchos que dijeron que no... Que no estaban conformes... Yo... Le di su razón... Porque donde hay un grupo de gagá... Estaban mandando a buscar otro mayor... De afuera... De afuera... De afuera... Para ver... Para ponerlo de jefe ahí en tu gagá... Eso... No... No... No estaba... No estaba bien... Pero... Eh... Casualmente era con ese mismo señor... Ese mismo señor... Tiján... Porque ese era el que ya servía a Tiján... Tiján... Tiján me dijo... Tú vas a ser mi primer mayor... Yo aquí... Quieran ellos o no quieran... Tú vas a ser mi primer mayor... Yo aquí... Cuando llegó Semana Santa... Yo cogí para acá... Para... Para mi casa... Para mi mamá... Y... El viernes por la mañana... Yo me visto... Cuando yo me visto... Hay un muchacho llamado Santo... Que era de ahí de la casa... Eh... Santo no vio... Otro mayor... Para jalarlo a bailar... Sino que era a mí... Pero él tiene el palito así... ¿No verdad? Como siempre lo tenemos los mayores... Tiene el palito así... Cuando él tiene el palito así... Él va... ¿Cómo él tiene el palito? Así... 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 Cuando él va a saludarme... Va a venir a saludarme... Y le dice... Párate ahí... Cuando yo le dije... Párate ahí... Él se paró... Me dice... ¿Qué pasó? Digo... Tú tienes que ser más... Novatos que yo... Bailando... Ahora... Ese polvito que tú tienes ahí... En el palito... Así... Mira... Que me sigue... Ese polvito que tú tienes ahí... Abajo del palito... Bótalo... Que eso no te va a servir de nada... A mí no me va a hacer nada... Y Antonia... En ese instante... Vino Antonia... Antonia le dijo... Ven acá... Ven acá... ¿Qué que pasó? Digo... Dile a santo... Que vos de ese polvito que tienes ahí... Abajo del palito... Déjame ver la mano... Muchacho... Cargado... Cargado... Vale... Dice Antonia... Le dijo Antonia... No te apures... Tú estás peleando por el primer mayor... Yo te voy a enseñar a ti... Papinín... Tú no eres el primer mayor más... El primer mayor eres tú... El primer mayor eres tú... El primer mayor eres tú santo... Y te voy a enseñar a ti... Que tú no puedes ser primer mayor... Tú no puedes serlo... Te lo voy a enseñar... El viernes por la mañana... Y... La coño prendido... Y... ¡Pah! Cogemos para Consuelo... Cuando llegamos a la cruz del camino del Consuelo... En Consuelo... Hay un cruce que tiene... Tres... Hoyos... Uno... Dos... Y tres... Esos tres hoyos... Cuando llegue ese hogar ahí... Tienen que ser un hogar responsable... Créemelo... Todavía están ahí esos tres hoyos... No han quitado de ahí... Eso está en Consuelo... Sí... Sí... Esos tres hoyos... Sí... Cuando llegan... La misma Antonia... Hay muchas que llaman Manigallo... Llegó Antonia... ¡Fua! Y le tiró un polvazo a Manigallo... ¿Del otro gaga? ¡No! ¿Del mismo gaga de ella? Sí... Ella misma... Pero... Espérate... Pero dame siete... Cuando... ¡Pah! Ahí cae Manigallo... Yo estoy parado por allá... Y bregan... Están bregando por parar Manigallo... Y nadie puede parar Manigallo... Cuando... Dice Antonia... No, no, no... Espérate... El primer mayor está aquí... ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando... ¡Primer mayor ven! Sí... ¡Santo ven! ¡Corre! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué pasó? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven a pararlo! ¡Párame ese hombre! Antonia está así parado... ¡Párame ese hombre! ¡Párame ese hombre! ¡Párame ese hombre! ¡Yo no sé qué diablo coño! ¡Está gente tirando su pueblo! ¡Su vaina! Y ya revoltea... ¡Párame ese... ¡Párame ese... ¡Párame ese... ¡Párame ese... Y hacerle así... Pero yo no tengo nada para pararlo... ¡Que tú no tienes! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja! Y entonces vamos a dejar ese hombre ahí en el suelo... ¡Ay, mi madre! No podemos dejar ese hombre ahí en el suelo... Ese hombre está... Mira... Un polvo fuerte... Ese hombre botaba hasta espuma por la boca... Óyeme bien... Acá espuma botaba por la boca... Dice... ¡Está bien! ¿Tú ves que tú no puedes deprimir más yo? Te llamó... ¡Ve acá! Me dijo... Estoy yo por allá parado... Me llamó... Me llamó... ¡Papi, ven acá! ¡Corre! ¡Corre! Y yo... ¡Cojo para allá! Y le digo... ¿Qué pasó? Me dice... ¡Ah! ¿Antonio que te llama? Y yo... ¿Qué pasó Antonio? Y sigue... Dice... ¡Antonio! Eh... ¡Párame ese hombre! Digo el primer mayor... ¡Párame ese hombre! ¡Que se me va a morir ahí ya! ¡Párame! Yo tengo un pañuelo rojo... De Fegay... Ahí adelante... ¡Chan! 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 Lo suelto! Le di siete fuentes a Monigayo... ¡Wap! 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 ¡Ay! ¿Dónde yo estoy? ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Ay! Cuando lo paramos, entonces yo eché así, cogí una botella, agua de esa botella que yo tenía en mi bolsillo, lo cogí, le pasé en la cara, le pasé en los brazos. ¡Coño! Y el hombre nomás dijo, ¡Coño! ¡Estaba lejos, coño! ¡Mi madre! Entonces le dijo, tú ves, yo no fui que se la di, ¿eh? Fue el primer mayor. Óyeme bien, tú eres el primer mayor, ¿eh? Pero yo no fui que le di esa agua, ¿eh? Él fue que trajo sus cosas. El primer mayor... Tiene que andar preparado. Tiene que andar preparado. Si usted es primer mayor y usted no anda preparado, usted no es primer mayor. ¡Guau! Bueno, lo paré. ¿Ahí tú eres el primer mayor? Sí, el primer mayor. Bueno, llegué, bailamos un poco, ahí recureció, ahí en Atoncí, bailamos, 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 y ahí, desbaratamos el gagá, y... para ir a comer. Ajá. Sí. Entonces, desbarataron el gagá. Sí. Cuando ustedes desbaratan el gagá, ¿qué pasó? Fuimos a comer. Ya eso es sábado. Sí. Para el viernes, para el sábado. Sí. Bueno, amanecimos ahí, por la mañana, nos bañamos, nos vestimos, como a las ocho y media de la mañana. Prendimos el gagá, cogimos para abajo, muchachos. Por allá abajo, coño, nos atraparon dos gagá. En el medio, nosotros en el medio. Ya tú eres primer mayor ahí. Y yo soy primer mayor. Cuando estoy así, hago así, y miro, le digo a François, al difunto François, que él tiene la verdad, yo estoy en la mentira, él le diré, es la metal, dice la... Me dice, me dice, François, coño, va a venir. Estoy empeñado, no sé qué hago. Digo, espérate. La mel que jala. Sí. Digo, espérate. Y me quedé así mirando. Digo, mira, hay una orilla ahí, que podemos bandear los bandeados. Me dice, ¿tú crees? Sí, bandeados. Porque el grupito de ella, habían dos grupos, pero había un grupo más grande. ¿Del otro gagá? Sí. El de atrás era más grande. El de adelante, era un gagá chiquito. Digo, vámonos por ahí. Por ahí nos vamos. ¿Tú crees? Digo, sí, por ahí nos vamos. Vale, François, prendía en ese gagá, vale. Cuando prendía en ese gagá, que François hizo eso, hizo un toalín bien, hizo una S. Cuando hizo así. Se fue por donde usted le dijo. Por donde yo le dije me fue. Nos fuimos. Y se quedaron ellos allá. Bueno, al fin y al fallo, mi hijo, que yo te diría, la historia del gagá, de gagá, y el que ha bailado gagá, el que ha bailado gagá, ha tenido mucha historia. Sí. Mucha historia. Sí. Real. porque yo te voy a hablar la verdad. No es que yo soy el que más sabe de gagá. No. No, no. yo sé la parte mía. Exacto. Usted sabe la parte suya. Realmente. Esa es la palabra. Yo, por ejemplo, tú te he empeñado con un magí de gagá. Yo, si tú quieres, yo te desempeño. Tú lo desempeñas. Sí. ¿Y cuántos años tú duraste donde Antonia? Bueno, donde Antonia yo duré como, como seis años. Seis años. ¿Y en qué momento tú caes el gagá de la ceja? De la ceja, dejando el gagá de la ceja, dejando Antonia, de Antonia, para donde Caravaggio, donde Lidia, ahí donde Lidia, tuve ahí, que ellos querían ir para Consuelo, me entusiasmaron. Ajá. Me querían ir para Consuelo. Ya tú no estás de Antonia, tú estás de Lidia. Sí. Cuando estoy ahí, y escúzame, antes de introducirlo en lleno, y en todos esos cambios de dueños de gagá, dejaste a Silvetri, a todo el mundo, ¿tú no tenías problemas con ellos? No, 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 no. ¿Ellos no se ponían celosos como de ahora? No, no, pues tú sabes que ellos se ponen celosos, pero no te lo pueden demostrar. Ok. Ni te lo van a decir a ti, quizás te lo digan, juancho, fulano, me dejaste. Tú costeabas, tú andabas con tu dinero. Sí, yo andaba con mi dinero. Yo, mi vestuario todo el tiempo ha sido mío. Ok. Mío. Mira que morón está. ¿Viste a todo el mundo ahí? Ajá. Yo no. ¿Y dónde está tu vaina de gagá? Mi vaina, espérate. Sí, pues, ¿están por ahí? Sí, sí, espérate. Ah, está bien, lo vamos a enseñar, lo vamos a enseñar ahora, tranquilo. Porque la vaina mía, yo no tengo cuello, sino yo lo que tengo es el vestuario. Ok. Entonces, cuando tú llegas a donde Lidia Caravaggio, ¿qué pasa? Que te invitaron para Consuelo. Sí. Cuando llego allá. ¿Pero entraste como primer mayor también? No. Ok. Como la me. Cuando estoy ahí. Escúchame, ¿y el cargo de un lamed de gagá es más grande que un mayor? Claro. Ok. Tiene que ver con todo. Ya. Eso va a tu cargo. Ahí va a tu cargo. Eso no es que sea yo, no. Eso va a tu cargo. Ok. Tú te caes ahí, yo tengo que ver contigo. A ver. Eh, cualquier cosa, yo siendo lamed, yo tengo que ser responsable de mi bolsillo. ¿Cuál es el bolsillo? Mi botella. A ver. Para yo resolver cualquier problema. ¿El magí? Sí. Ahora, dame decirte algo de eso. Un lamed de gagá. Sí. Que llegas a la cruz de un camino. Sí. A la cruz de un camino. Tiene que tener esto. Cuatro. Sí. Usted no puede estar jadando de ver con el ca... No, 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 no. Usted tiene que tener esto. Porque yo cuando llegaba a la cruz de un camino me daba cuenta si estaba sazonado o no. ¿Tú me daba cuenta si estaba sazonado? Sí, yo sí. Yo sí me daba cuenta si estaba sazonado o no. A ver. Y yo no... Tú podías estar medio a medio a la orilla donde quiera que tú estuvieras sazonado. Yo nunca me orillé. ¿Tú siempre ibas en el medio? Yo todo el tiempo en el medio. Pero pregúntame cómo. ¿Cómo? Yo paro mi gagá. Yo paro mi gagá ya. Y vengo. Por ejemplo, hago así, mire, ya yo sé por dónde está. ¿Cómo tú te das cuenta cuando estás sazonado? Mira, el polvo tiene un... ¿Cómo te dirías? Un vapor. El polvo tiene un vapor. Que eso tú tienes que tener cuenta con eso. Tienes que tener evita para eso. Sí, para eso. Tiene un vapor. En detalle, tú lo haces así de una vez. Pero el que no sabe, ¿tú entiendes? Sí. El que no sabe... Es como el ciego. Es como el ciego. Y yo hacía así, paro, paraba allá. Cuando yo venía, hacía así, prendía, que mi edad estaba prendido, yo hacía así, yo miraba, desde que yo miraba el mayor bambú de atrás, y bacalía, y todo el mundo, yo hacía así, yo lo miraba para atrás. Ya yo sabía. Ya yo sabía. Yo hacía así. Yo pasaba ese calfú, ¡bandeado! ¡Huyendo! Ay, mi madre. ¿Por qué? Porque si tú pasas el calfú, ¿viste? Apagado. Tú ese polvo se va a levantar para arriba. Y va a coger todo tu gente. Todo el mundo va a coger. Pero si tú no estés sobandeado. No hay manera. No hay. Eso se... El truco es no pasa lo de que el pepmi, ljjjjjjjjjjjj. un coño, vamos para arriba vamos para arriba y que pasó en Consuelo con Caravaggio con Lidia bueno, cuando estábamos ahí es que Consuelo era como Guaymate la sede de los Gagá ahí, yo voy jalándole de Gagá, voy para afuera cuando yo llego a la cruz del camino de afuera voy a darle el saludo a ese calfú porque ese calfú es de ella pues es lo que yo quiera cuando yo voy así así para dar vueltas todoito en seco apagan el Gagá yo hecha así me quedé mirando yo nomás hecha así voy bien cuando yo hago así que voy a jalar el Gagá apagan de nuevo apagan de nuevo ay mi madre pero la compostura estaba entre Georgie Chichico Arao y Siberio ahí era que estaba la compostura pero de apagar el Gagá para yo no jalar el Gagá ah ok ese es tu primer año con ellos si para yo no jalar el Gagá está bien cuando vuelven otra vez que estoy jalándole el Gagá cuando yo voy a coño a coger mi me va a apagar digo Ledia parece que tenía el ser en la cabeza yo no sé Ledia me dice que fue viejo voy ahora viene un de mí cuando viene de mí viene Georgie viene Chichico Arao viene Silverio una leyenda sí digo Ledia mire gracias un millón de gracias tenga tenga su Gagá y yo me salió y qué pasó Papi y digo no 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 pasó nada no pasó nada jale su Gagá a ustedes me dice qué pasó compadre oye compadre qué pasó compadre digo no yo no voy a jalar me dice que no jale su Gagá digo mira Georgie tú sabes que yo lo que les voy a decir a ustedes se lo digo rian 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 se lo digo la compostura está en ese Gagá está la compostura tú Silverio Chichico Arao hay una compostura de esa baile había una compostura porque ellos no querían que usted saliera en el Gagá no querían que yo fuera en el Gagá entonces usted le entrega a ellos yo se le entregue y para dónde se fue para Consuelo yo me cogí para la ceja cuando llegué allí en la ceja bueno ellos se van a Consuelo y usted se va a la ceja yo me voy para su primer año en la ceja cuando llego que estoy allá que ya vamos para afuera para correr rumbo a Guaymate y él es santo sí cuando estoy allá en en Venerito viene un muchacho y me dice papi ¿qué pasa? digo coño muchacho tú serás dichoso digo ¿qué pasó? allá hubo un pleito del día de Baratán en la edad del día desbaratado ¿y con quién se enfrentó? con Montecocca con el gagá de Montecocca dicen que el gagá de Montecocca era peligroso en antes ¿qué pasa? si hubiera sido yo que me encuentro con el gagá de Montecocca no hay nada ¿por qué? porque esta gente yo vivía con una sobrina del dueño de el gagá ¿de Montecocca? anda el diablo y todos me dicen tíos y todos me saludan con mucho agrado me aprecian mucho ¿y Papilín? ¿en qué año fue eso? bueno ¿cómo que te diría? esa es la vaina que no me recuerdo más o menos 70, 80 80 y pico por los 90 por ahí ¿y cómo llegaban las noticias tan rápido de los otros gagá si no había comunicación como ahora? no porque había gente que iban en el gagá y se devolvieron por la vaina del pleito y llegaban la voz los otros gagá y ustedes se daban cuenta ok ok entonces cuando se almose el hijo vale ahí está el hija el hija buscándome a mí y Papilín y Papilín porque parece que ella tenía el diablo en la cabeza y Papilín ¿dónde está? dice no Papilín se quedó desde allá de Romana se fue para la ceja dice ella coño ese portá Georgie de fresco Georgie era familia de ella mario ok ok mario porque él todo el tiempo quería ser de la mea ok bueno muchacho y te digo eso está haciendo grabado usted sabe oh oh ok muchacho y te digo que yo llegué a la ceja bailé la ceja bien de verdad cómodo ya usted no fue como la mea usted fue a bailar no yo fui como desde que yo desde que yo entré y no había me metí en la mea allá en la ceja también si allá no había la mea wow era el cabecilla que estaba jalando cuál era el cabecilla uno llamaba espérate espérate magua si magua magua se llamaba se murió en los años que usted llega a la ceja ya los extranjeros estaban ahí metidos todo el tiempo ya estaban ahí como llegaron todos esos extranjeros ahí quien los llevó bueno tú sabes que el dueño el que era el dueño de ese agar se llamaba Ovidio Ovidio era brujo y había mucha gente de la capital de Santiago que venían de Ovidio toda esa gente se encacharon con Ovidio corrieron la voz corrieron la voz y se metieron en el agar ellos cooperaban habían de la capital también Ovidio fue unos años dorados a nivel de gagaz fueron uno de los mejores gagaz respaldados a nivel monetario mírame óyeme bien ustedes llegaron a viajar pero sí óyeme bien no te lo estoy diciendo porque si yo creo pero uno de los mejores gagazes que hubo aquí aquí en el país ese era se llama la ceja sí ya no ya no porque le falta fuerza no es que le falta fuerza sino que no 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 se combinan para hacer la cosa ok todos lo están cogiendo desde un disparate ok ¿cuántos años tú bailas en la ceja? en la ceja yo bailé yo me metí en la ceja en el en el en el en el espérate espérate te voy a decir te voy a decir en el 94 en el 94 entonces el lío de Lidia y Montecoca fue en el 94 ok había teléfono no había teléfono no había teléfono antes no tenían esa posibilidad de teléfono móvil en la calle no ok entonces Ovidio luego tú duras ¿cuántos años en la ceja? bueno del 94 el 94 hasta el 2000 estamos en el en el como en el 2020 por ahí porque yo salí 2020 pero eso fue el otro día sí espérate porque yo salí el año que que este muchacho que este muchacho Andemar Andemar tú bailaste fue en la ceja entonces sí en la ceja donde me recuerdo ¿en qué año fue que fue Moronta que fue Moronta Haití ¿en qué año fue? fue en la pandemia 2020 ¿en el 20? ¿no fue en el 2020 la pandemia? sí en el 19 yo bailé en el 99 en el sí en el 19 ok en el 19 yo bailé allá en el 19 bueno entonces ¿qué pasa? ahí después después de Dios yo me encuentro bien de verdad bien de verdad yo me encuentro bien todo el que quiera gozar goza ¿me entiendes? todo el que quiera gozar Ovidio Ovidio no Papinín o sea Papinín una pregunta que le voy a hacer pero ¿qué lo hace salir del gague de la ceja? me hizo salir el gague de la ceja ¿sabes cuál? la mentira ¿cómo mentira? ¿qué pasó ahí? no me ofreca si usted me ofrece y no me cumple usted me está hablando mentira ¿real? sí y tú sabes usted sabe ahora mismo ahora mismo usted lo sabe que el dueño de la gague no tiene cuarto se fue se fue para el carajo se fue para el carajo sí se fue para el carajo anteriormente como mireme excusa me déjame hacer una pregunta por ahí antes que usted siga porque Papinín estaba al diablo Papinín pero anteriormente ustedes bailaban por dinero también había un tiempo que no se bailaba por dinero ¿en qué año empezó eso? eso viene ya empezando te voy a decir como fin de ya de los 74 75 para acá ¿tú estás oyendo? que había que pagarle a los mayuditos de los 75 para acá pero ellos le daban chele porque ellos lo que le daban era para que se ayudara a comprar ropa pero no me recuerdo en qué año fue que salió Santa Marta la guelta sí Santa Marta Santa Marta fue quien trajo el negocio ¿verdad? que vino a eximir ese negocio y dijo vengan ustedes valen por lo que ustedes son ¿entiendes? fue Santa Marta tiene su legado la guelta estoy oyendo señores saludos a la madre ¿y cuando tú sales de la ceja ¿para dónde tú vas? de la ceja vine a caer aquí donde me ronta ¿del gaga de la ceja? ¿cómo así? ¿y tú no bailaste donde la guelta? donde Santa Marta pero y tanto tiempo de eso pero ¿cómo? porque Santa Marta yo bailé con ella cuando peleó ahí en lechuga ok pero ¿de qué gaga tú pertenecías? que tú me dijiste que saliste de donde le diría cogiste para la ceja en el gaga de 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 Antonia con de Lidia ok pero ¿cómo tú llegas de Santa Marta? vuelvo y te repito ¿cómo tú llegaste de después de que yo bailé con Lidia yo bailé con en las ejes espérate ah si yo te voy a explicar ya después que yo bailé con que salí de ahí de donde Lidia me fui para la ceja ¿qué pasa? un año me voy a recordar ahora un año me encojoné con ellos ¿con la ceja? con la ceja ¿saliste con Santa Marta? salí con Santa Marta ok, ahora sí ¿cuántos años no bailaste allá? ¿con Santa Marta? sí bueno, en Santa Marta yo no bailaba un solo año un solo año que fue la vez del percance de lechuga sí, de lechuga y ese año y ese año ella está en vida y pregúntaselo a ella si tú un día yo le dije a Santa Marta Santa Marta nosotros estábamos en Solano ¿tú quieres coger para lechuga esta hora? me dice sí, nos vamos para lechuga no coja para lechuga ¿qué hora era? eran como las 3 de la tarde ok no coja si tú coges para lechuga vamos a pelear y un macho le dijo a ella ¿qué? pelearle y pelearle y pelearle vámonos para lechuga yo coge para lechuga ahí bailamos y ahí cogimos para un batey ¿cómo que le dicen ese batey? no sé si es higüeyana no me recuerdo como se llama ese batey bueno y de ahí cruzamos para nos metimos a lechuga cuando nos metimos a lechuga telgada de 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 San Luis la policía allá abajo la policía pagado sin sin tocar yo hago así y salgo a la cruz del camino y va a ser golpe de bandera y digo diablo pero ese pleito pero ese pleito lo existió ¿sabe quién? Lidia yo te voy a decir ¿por qué? Lidia pero Lidia estaba viva con Santa Marta yo te voy a decir por qué existió ese pleito de Santa Marta ¿por qué? fue un hombre que hizo eso yo te voy a decir como dice como dice usted me es más vil más Dios sabe yo no sé ¿dónde llegamos allá? en lechuga le digo Chichi si tú vas a dar el galá para afuera que íbamos a comer si tú no vas a dar para afuera no lo devuelvas para atrás no, no, no yo no lo devuelvas no lo devuelvas para atrás quiero que el galá para pelear no lo devuelvas cuando hizo así el galá que se presentó en la cruz del camino que esas otras agentes vieron ese galá mira parecía piedra salieron ese grupo y llegaban mucha gente y yo atacando a Chichi para que no devuelve el galá para atrás si lo devuelve para atrás me agarraba a pelear no en una yo vi que Chichi así para atrás para atrás ahí mismo mira tropezando y el tiroteo ¿y tú que tú hiciste donde tú estabas metido? yo estaba ahí ¿entre medio? oh estaba ahí cuando mírame cuando se armó yo salí a Santa Marta yo salí a Santa Marta me lo llevé para una guagua como que ese será ese será tu último año de gagallo sí papilín y en la brujería en sí como tú te desempeñas tú eres un gán no yo no estoy un gán como te dicen esta mesa esta mesa que vemos aquí qué sincretismo tiene qué significado esa mesa ya me deciste esa mesa tú sabes de quién era de quién de la infunta mamá mía tu mamá era servidora mamá servidora ok qué sucede que sucede eh fegay me reclamó mamá murió me reclamó yo la tengo ok ¿tú entiendes cómo es? ¿en qué momento fegay te reclamó papilín? bueno ¿cómo deciste? ¿cómo? la primera vez que tú te montaste porque a ti no te gustaba joder con eso ¿cómo fue? ¿cómo no sé? ¿qué te digo? bueno mijo todo es lo más y lo menos yo me monté en Villa Nazaret ¿en qué? bueno un bautismo que yo tenía que bautizar unos pañuelos parece que mamá sabía lo de ella y sabía todo y compré unos pañuelos a maestresa a maestresilí fegay había una santa que me daba muchos cuartos yo la abandoné porque lo que quería lo que ella quería yo no podía ¿qué es lo que ella quería? ella quería que yo me tirara a maricón wow ¿qué santa era esa? santa Elena ¿en qué sincretismo en haitiano? santa Elena santa Elena ¿en serio? pero ¿cómo fue esa propuesta? no que ella me daba me daba de todo pero yo no podía tener mujer ok y de verdad yo manejaba mucho cuarto pero cuando era una bella ella no quería que tú tuvieras mujer entre casas porque quizá era una maestresa celosa entre casas pero no era que ella quería exacto entre casas el muchacho que pasa papi y llegaste a mirar raro a los hombres entonces oh que pasa coño cuando mamá mamá me dijo pero ve acá mi hijo ¿qué te pasa a ti? digo ¿qué pasó mamá? oí tú digo mamá mira esa maestresa yo la voy a dejar dice así ya en corte el pañuelo no yo lo cogí cogí candela lo quemé lo saqué jamás en la vida ay mi madre señora mira para que tú veas eso lo sacamos del baúl ok papilín entonces fegay te sube en pleno bautismo sí ¿fue tu primera vez? sí ¿qué tú sentiste? ¿qué hubo de diferente? bueno muchas cosas muchas cosas porque yo te digo que muchas cosas mira te voy a hacer yo yo no eximo eso mucho yo no eximo mucho quedarlo claro mira al bajel que se lo dije yo no soy brujo ya ¿entiendes? pues yo no eximo mucho pero vuelvo y te repito tú eres mi amigo tú vienes empeñado de H.O.R. yo puedo si yo puedo desempeñarte yo te desempeño ok por ejemplo yo vengo con un problema de una mujer un ejemplo tengo papilín mira hay una mujer que me dejó o vamos a hacerlo diferente una mujer tiene un problema el mario lo dejó tú tienes la capacidad de resolverle eso para jalar para para si eso eso es tú sabes el que ha servido es que ha andado lo sabe que ahora de mayor porque los mayores ahora bailan por bailar, por bailar, pero mayor de antes no, el que tu veas que se eximía a bailar por algo tu no vayas a entender, era un mayor de verdad, venia preparado ya que la practica te hacia un brujo, tu tenias que tener conocimiento que tiene un brujo que esta trabajando y recibiendo gente en su casa, ok, bueno papilín algo que tu entiendas que se me haya olvidado que tu no quieras contar a nosotros, antes de nosotros culminar la entrevista, bueno que te puedo decir más de ahí, fíjate bien, ustedes, ustedes tienen que saber que el que exime esto, tarde o temprano, tienes que enseñar el que no sabe, porque yo no nací para semillas, ustedes son muchachos joven, o sea que algún día tu llegara a tu hora, llegara a mi hora, y entonces yo le diría a ustedes francamente, mire, tu el que trata, tu el eres francamente, porque usted tiene eso, usted tiene que tener uno, uno, aunque sea uno, que represente algo por usted, yo tengo un hijo ahí, ¿tienes un hijo? si, ¿cuántos hijos tu tienes? yo tengo, yo tengo dos, hay uno que tengo que Yuma, y el más, el más viejo, está en, en Bávaro, el estejero, ¿te visitan? si, si, el más viejo me visitan mucho, mucho ese, ese, y tú lo ves, tu sustento, si, si tú lo ves, a él, te viste a ti, de una vez tú lo vas a sacar, ese es de Papinín, es bien, fíjate, coño, pero Papinín, es un dueño de la verdad, y no tiene una gente que pueda sustituirlo a él, ni ayudado a él, ni nada, porque él no le enseña, ¿me entiendes? él no le enseña, y hay brujos que existen eso, que no le gustan enseñar, el de abajo. O sea, que tú, tú no, tú le estás enseñando, tú el que viene, tú le vas a enseñar una cosita. Sí, pero no hay, ¿no? ¿Cómo tú le enseñas? Pues si tú eres un mayor, y tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes poner más, por ejemplo, el palito para tu cruzar, yo te enseño, te digo, mira, no, aquí vamos a hacer esto, así, así, por las reglas. El brillo, ¿y cuál es el otro tigre? El chamaquito que tiene barba, que duro él. Anthony, ¿todos los muchachos vienen a prender aquí? No, 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 conmigo no. Ok. Bueno, saluda a tu gente, mándale un saludo especial a la gente que tú quieras saludar aquí, Papinín. Bueno, aquí prácticamente a nuestro público. Te escuchamos. Bueno, ok, me le dan un saludo a Moronta y a esa gente de dueños de Gagace que mientras sigan así, en ese sistema que van, todo sería una bendición. Amén. ¿Por qué? En la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. Y eso no se hizo para pelear. Amén, eso es así. Es para unirnos uno al otro. Si yo no tengo fuerza, ayúdenme usted a mí, que yo lo ayudo a usted. Amén. Para nosotros poder eximir algo mañana que valga la pena. Eso es así. Y está valiendo la pena porque si siguen así como van, va a valer la pena. Eso es así. Porque la edad de antes no tenía ese compartimiento como ahora. ¿Entiendes cómo es? Eso es así. Pero le doy un cordial saludo a Mondifei, a Gambao, a San Luis, a San Luis, a Breu, a Ticen, a toda esa gente, a toda esa gente, a toda esa gente, a toda esa gente. Le doy un cordial saludo. A Andifila. A ver. Y tú, antes de que nosotros culminemos, ahora que me acordé que iba a mencionar calle 13, ¿no llegaste a salir a la 13? Sí, a la 13, sí. ¿Cuántos años saliste? Yo salí, yo salí dos años, no. Vamos a ver. Dos años más que yo salí ahí. ¿Sí? Dos veces. ¿Dos años? Dos veces yo salí ahí. ¿Pero saliste en Campiña, con Jekifei? ¿En Campiña? ¿Con Jekifei? No. Ok. En total... ¿Había uno llamado a Papulín ahí? Papulín. No. Sino que yo salí con rap ahí. No, no, yo no fui ahí. Y hablando de eso, en general, ¿cuántos gagas tú llegaste a bailar? Bueno, mijo, yo ni puedo contar. Un cálculo, un cálculo loco. Así, más o menos, que tú recuerdes. Más o menos, como algunos diez gagas. Diez gagas. Sí. Bueno, eh... Pero yo, gracias a Dios... Sí, no, no. Gracias a Dios, yo me hice un gagasita sin problema. Un gagasita recogido para uno al otro. ¿Entiendes? Yo no fui un gagasita pésimo. A mí me gustaba el gagas. Yo bailaba gagas con usted. Había mucho más. Yo tenía el romo. El romo no lo bebíamos juntos. No lo comíamos juntos. Todos juntos. Ok. Gracias a Dios. Y ahí para adelante... No tienes problema con nadie. No, yo no. Yo no tengo problema con nadie. Yo he sido mundial. Yo estuve jalando gagas mucho tiempo. Yo nunca peleé con un gagas. ¿Nunca peleaste? Nunca, nunca. Yo no. Papi, y ningún dueño de... 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 de gagas. Ahora mismo un ejemplo. ¿Nunca te pasó en la cabeza ser dueño tú de un gagas? Óyeme bien. Dame, ¿dame dónde está? Señor, él va a dar su número de contacto. Ok. Ay, mi madre. 849. 849. 849. 432. Ajá. 8515. Ok. Señor, ya te saben. Para cualquier cosa, ustedes quieran contactarse con Papi Nín. Sí. Lo van a tener ahí directamente. No sé. Nadie AF. Gracias.